Estoy aferrado, enamorado de un amor Que no termina de entregarme su corazón Y estoy seguro esto también te ha pasado a ti Yo doy la vida porque no la da por mí Pero ya entiendo esto me tiene que pasar Aprenderé y no volveré a tropezar Levanto los pies y no volveré a tropezar Voy a valorar a quien me dé valor Y voy a amar a quien me dé su amor No voy a nadar contra la corrente Si la vida es una y si se va no vuelve Y si se va no vuelve Oh señor Yo de veras Que linda suena mi guitarra Oye Y si la vida es una y si se va no volveré a tropezar Y si la vida es una y si se va no volveré a tropezar